Yo no soy de estos lugares, aquí estoy por el negocio Yo soy de allá de la sierra, vine a buscar a mi socio Que se trajo la cosecha y resultó ser mañoso Un recado me mandó, diciéndome fue un fracaso Todo el viaje se cayó en la frontera del paso Por un maldito soplón, a los güeros dio el pitazo Eran treinta toneladas, tendrían que hacer mucho ruido La noticia no se supo, eso me pulso intranquilo Luego por ahí me dijeron que se la jugó de vivo Yo no me arriesgo la vida para mantener culebras Siempre vivo en el peligro, allá arriba de la sierra El que se pasa conmigo, se lo ha de tragar la tierra Bien vestido y con dinero y de mujeres rodeado El culebra se paseaba por las calles de Chicago No pensó que me enterara de que me había traicionado Al mirarlo yo le dije Eres de muy mala escuela Con nervios me contestó No es lo que piensa colega Pero ya no dijo más Porque se murió el culebra